Bueno amigos pues para este rico y delicioso pan de natas los ingredientes que vamos a necesitar son 250 gramos de nata de leche y también necesitamos media taza de leche de vaca, necesitaremos también una cucharada y media de royal, cuatro huevos que por acá lo tengo allá, una se me reventó la yema, son cuatro huevos y también necesitaremos una cucharada de esencia de vainilla. También por acá tenemos la harina, vamos a necesitar dos tazas de harina cernida y también opcional la nuez, la nuez la estaremos poniendo en la parte de arriba ya que preparemos, también le agregaremos una pizca de sal para que no se amargue nuestro panecito. Así que pues vamos a empezar con nuestras ricas natas, las natas estas las extraes cuando tú vas y compras tu leche bronca, leche recién sacadita de las vacas y tú llegas y la hierves. Por ejemplo por acá te voy a mostrar, por acá yo ya la tengo hervida y ya le quité toda la nata porque esta leche yo la voy a utilizar para mis búlgaros de leche, pero si tú no hierves la leche, que no tengas manera de comprar leche bronca, pues puedes tú comprarla, conseguirlas las natas en cualquier cremería que vendan, ahí las puedes conseguir. Pues vamos a iniciar paso por paso, pues voy a vaciar mis queridos amigos, estos yemitas de huevo para acá, estos huevos más bien, no yemitas, huevos, porque casi no tengo trastes para batir. Así que en este voy a estarlo poniendo, voy a pasarme para acá y en este voy a estar cerniendo las tazas, las tazas de harina, poco a poquito las voy a ir cerniendo, voy a agarrar mi taza y voy a medir ahí el equivalente a una taza y ya luego agarro la otra para poder empezar a cernirla. Así, así es como voy a, esas tacitas siempre traen un poquito de más, yo ya la tengo medida con la medidora que tengo acá, así que así solamente, deben de ser dos tazas cernidas. Voy a empezar poniéndola ahí, así como viste y ahí voy a empezar a soltarle así, voy a empezar a soltar y así vamos a estar haciendo lo mismo con nuestra otra taza. Así vamos a cernir y aquí mis queridos amigos, ahí vamos a estar agregando el royal también y la pizquita de la sal. Esto es la finalidad de la sal, es para que no vaya a amargar nuestro panecito. Casi siempre así mi mamá, así nos enseñó a hacer nuestros ricos panes caseros de natas. Así que vamos a estar espolvoreándola toda, por ahí ya casi quedó. Así que mira, voy a ponerle ahí, por aquí veo una basurita. Así que vamos a poner la otra tacita. Así ir amigos, así si tú tampoco tienes trastes, ya ves que yo también de pronto no tengo un montón de trastes, pues los necesarios, pero todo, nada es imposible. Con eso lo podemos hacer mis queridos amigos. Vamos a, así, la otra tacita, voy a darle un golpecito aquí, sí, ahí está. Y voy a agregar la otra tacita. Ahí antes de, de, de batirlo voy a ponerle la cucharada y media de royal, para que ahí se vaya cerniendo junto. Voy a agarrar así, cucharada. A ver, vamos a hacer, hacerle, cucharada y media, así. Entonces vamos a pasar mis queridos amigos a seguirla cerniendo. Y ya hasta que la tengas cernida, ahí le voy a poner la pizquita de sal. Si tienes la pizquita de sal de la molida es, pues mucho mejor. Y si no, si tienes de la de mal, pues nomás la molemos. La presionamos con nuestros dedos. Así los grumitos que te quedan con esta misma cuchara, le vas a estar haciendo así para que muela, muela todo lo que quedó ahí, mira. Así. Así, ya estamos listos. Así que ahí voy a agarrar la pizquita, lo que agarren tus deditos, así la pizquilla de sal, así poquito. Y vamos a empezar esto a menearlo. Así es como le vamos a estar haciendo. Entonces, mis queridos amigos, una vez que ya hicimos todo esto, vamos a mezclarlo así como estás viendo. Y en un topper ahorita vamos a batir los huevos. Voy a ver, a ver en qué lo voy a poder pasar. Así, miren amigos, así. Ya lo incorporamos. Ahora voy a ver en qué, porque esos huevos los vamos a batir. Déjame buscar por ahí un refractario o algo que pueda servirme. Pues amigos, agarré esta olla. Ya voy a hacer otra ensuciadera, pero no importa. Lo importante es que nos gusta cocinar y nos gusta comer y nos gusta saborear. Así que vamos a pasar ahorita a batir este huevo con tu batidora. Si tú no tienes una batidora, no te preocupes, lo puedes hacer de manera manual. Pero yo sí la voy a estar, eso es con la finalidad de que batamos un poquito. Y en este momento, pues, nos queda bien bueno, nos queda bien bueno nuestro pan. Así, vamos a estar desviendo. Y en este momento le vamos a estar agregando poco a poco, amigos, el azúcar. Vamos a estar desviendo el azúcar. Y así le vamos a estar haciendo, mis queridos amigos, todo esto hasta terminar nuestra taza de azúcar. Y ya verán que este pan de nata nos va a quedar muy frío. Así es como lo vamos a hacer. Ya de una vez se lo voy a estar todo. Y seguimos batiendo. Lo voy a batir, mis queridos amigos, alrededor de dos minutos. Para que si no lo podemos tomar hasta la taza de azúcar. Y ahorita ahí le voy a estar agregando la esencia de bañil. Y también le vamos a estar también, ahí, la nata. Como siempre se va a estar ganando de nata. Vamos a batir. Voy a pausar el video para batirlo unos dos minutos. Una vez, amigos, que ya le puse su... Que ya le pausé, voy a agarrar una cuchara. Y vamos a estarle poniendo la cucharada de vainilla. Se me fue un poquito más, pero no importa. Esto es un sabor súper rico. Vamos a incorporar poquito. Y continuamos agregándole la nata. La nata por acá la tengo. La voy a estar poniendo de poquito a poco. Así se la voy a estar poniendo de poquito a poco. Y la voy a estar poniendo. Así es, hasta que la incorporamos bien en el huevo. La nata, entre más... O sea, si nada la peca, sí mejor. Yo la tengo muy frijolada. Y a veces, este... Ablandada para que... Para que no se pueda hacer el pan. Pero yo como la guardo, como el refrigerador, pues ahí la tengo. Agregamos. Agregamos. Y ya la batimos bien, bien, bien batido. Como pudiste ver. Vamos a estarle agregando poquito a poco la harina. Y primero le vamos a dar una batidita de manera manual. Esto es con la finalidad, pues, de que no nos vayamos a quedar como ratas de panadería, ¿verdad? Así que mira, le vas a incorporar poquito. Así. Si tienes una palita, mejor. Ahorita. Y voy a empezar a batir. Para incorporarle a tu pan. Para que sea más fácil, pues, ahorita le voy a estar agregando más harina. Voy a empezar a parar un poco porque, pues, yo estoy haciéndolo aquí. Y así es como lo haríamos en realidad, a menos de que agarraras la batidora fija, ¿verdad? Así le voy a estar poniendo, es más, amigos, se lo voy a poner ya todo. Completamente todo. Así voy a estarle batiendo. Porque recuerdas que tenía el huevo aquí, pues, se me había pegado. Mi próxima compra van a ser más toperes o refractarios. Así es. Entonces, amigos, lo que vamos a hacer. Dijimos que vamos a batir así ahorita. Después va a poner un poquito pesadita y es cuando vamos a agregarle la leche. Así. Ya en ese, así como está, amigos, ya podemos batirle con la batidora sin que quedemos como ratas de panadería. Voy a subir un poquito la velocidad porque se me está poniendo espeso. Pero primero quiero batir así esto y voy a agregar tantita leche de la nuca. Ahorita agregaré la demás. Voy a quitarle esa cuchara porque si no, eso puede ocasionar una cuchara. Voy a estar agregándole el resto de la demás pieza. Así. Incorporamos súper bien. Y esto huele riquísimo. Huele como... Si estuviera haciendo un rico, molletito de mantequilla. Pues ya, mis queridos amigos, ya estuvo la batida. Así que yo ya voy a dejar de batir. Y voy a agarrar una palita que por aquí tengo una. Que ya está bien viejita por ahí. Pero aún así me sirve. Entonces voy a hacerlo a bajarle todo lo que pudiera haberle quedado al lado. Y de manera manual nada más le voy a estar dando unos movimientos así. Así que amigos, lo que vamos a pasar ahorita, ahora es... Voy a retirar y limpiar aquí. Y voy a agarrar un molde para pan. Que por acá lo tengo. Es este molde que tengo aquí. Y voy a agarrar una mantequilla. La mantequilla procura que sea sin sal. Sin sal ese... Nomás te encargo que no tenga sal. Que sea así. Yo voy a estar usando. Ahí tenía una de esta marca. Sin sal. Así que voy a empezar. Así si está congelado en el refrigerador. No congelada. En el refrigerador. Va a ser más fácil. Vamos a empezar a hacer todo esto. Así mira. Voy a pasarle así. A todo nuestro refractario. Posteriormente después de hacerle así. Así le voy a estar haciendo. Le vamos a estar agregando harina. Le voy a poner aquí. Y lo que me quede ahí lo voy a usar ahorita. De manera manual. Así que amigos. Ahora. Pues siempre con las manos bien limpias. Mira. Así es como vamos a estarle haciendo. Para que quede todo completamente engrasado. Anteriormente así hacíamos nuestros pasteles. Ya hoy en día. Pues hay papel para que no se pegue. Incluso. Moldes que los desamblas bien fácil. Y ya no ocupa ni siquiera. O incluso todos estos moldes de silicón. Que ya ni siquiera ocupa nada. ¿Verdad? Pero pues anteriormente. Así es como nosotros. Nuestras abuelitas. Nuestras mamás. Pues nos enseñaban a hacer. Este rico y delicioso pan casero. Vamos a empezar. A ponerle harina. Como te comenté. Y le vas a estar dando movimientos. Así. Mira que quede bien. 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 Enharinado. Así. Le vas a dar golpecitos. Y lo que quedó ahí. Lo vas a pasar a desechar. Le voy a dar otra pasadita. Así mis queridos amigos. Y desechamos. Amigos. Pues ya vamos a ponerle nuestro. Nuestra mezcla. Que tenemos ya por acá. Mira nomás. Que chulada. Así que hay que apurarnos. Porque hoy ando como rata en quemazón. Bien apurada. Así vamos a estarle poniendo en la parte de a medias. Así. Procurando empezar de a medias. Y ahorita. Con la misma palita. Lo vamos a estar bajando. Vamos a tener precalentado nuestro horno. Yo tengo horno de estufa. Y horno de. Eléctrico. Y lo voy a hacer en el horno eléctrico. Lo voy a estar precalentando. Y vamos a empezar a meterlo. El otro día le da una risa a mi niña. Cuando le digo que ando como rata en quemazón. Pues como anda la rata. Pues brinque y brinque. Corre y corre. Por un lado y para otro. Así andamos todas las amas de casa. Yo creo. Por eso digo yo. Que así ando yo. Así amigos. Así que. Pues ya. Ya saben que no traigo este dedo sucio. En otro video les comenté. Que tuve un tremendo. Machucón. Que me dejó el dedo. Que pa' qué les cuento. Ya lloraba. Ya literal. Andaba como rata en quemazón. Miren. Yo pensé que se me iba a caer mi uña. Pero no. Me di un martillazo. Clavando. Lea a mi niña sus juguetitos. Su caja de juguetes. Y miren. Pero la satisfacción. Que me quedó. Fue grande. Eh. Aunque me machuque horrible. Pero bueno. Vamos a comenzar. Metiendo nuestro pan al horno. Amigos. Ya se me olvidaba. Ya se me olvidaba. Que le íbamos a echar ahí. A ver. Acuérdenme. Ya yo le iba a meter al horno. Y dije. Ajá. Y que veo al ladito. La nuez. ¿Verdad? Pues vamos a ponerle. Vamos a quebrajarla. Yo no tenía. Eh. Quebrajada. Pero lo puedo hacer con mis manos. Y así le voy a estar poniendo. La rica y deliciosa nuez. Miren. Amigos. La grasita que suelta. La aceitita. No grasita. Que suelta nuestra nuez. Esta nuez me salió muy rica. Es de amacueca. Amacueca. Jalisco. Súper. 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 Rica. Así que. Pues le voy a estar poniendo. Así a nuestro panecito. Si tú no le quieres poner. Pues omítese. La verdad. Hasta almendrita. Le podemos poner. Le podemos poner ahí. Chía. Le podemos poner muchas cosas. Que quede bien rico. O sea. hasta mezclarlo y ponerles amigos chía, linaza y no, luego les voy a pasar un rico y delicioso pan de pocinarina con pura linaza y uno de pura chía y avena, así lo voy a estar dejando mis queridos amigos y ahora sí pues acompáñame a meterlo al horno, pues ya amigos ya lo metí ahí al horno, así que pues voy a estarlo cerrando y esperar a que cocione. Pues amigos ya timbró después de 35 minutos que le puse y pues vamos a ver, miren nada más que chulada de pan, miren la consistencia, la coloración súper perfecta y pues vamos a sacarlo, esperar que enfríe poquito y volteamos para que quede en nuestro plato. Bueno amigos pues ya lo dejé enfriar un poquito, aún sigue calientito pero ya lo toleramos, así que amigos vamos a pasar en dos platos, en dos moldes que le quieras poner para que quede del lado de arriba, lo que vamos a hacer es bajarlo así y vamos a esperar a que baje nuestro panecito, vamos a estarlo golpeando, así, este moldecito como que ya últimamente se empieza a pegar un poquito, mira, pero pues no, no le pasó absolutamente nada. Vamos a, ahora amigos, le vamos a dar la vuelta así y voy a voltearlo, este platito lo lavé de la parte de arriba, es de cartón, lo había usado para, lo había comprado un pastel y así lo usé pero veo que le queda muy grande, no, yo quiero que le gusta bonito, así que vamos a, otra vez a voltearlo, se me hace que queda más bonito en un plato, ya sé que vamos a hacer, vamos a agarrar otro platito, volvemos a hacer lo mismo, así, voy a hacerlo así, siento que sí va a quedar mucho mejor, miren, así, así como puedes ver amigos, así es como quedó nuestro pan y está súper bonito, bonito y ahorita vamos a probarlo a ver qué tan rico está, ¿verdad? Pues vamos a pasar, voy a agarrar un, un, un cuchillito, voy a agarrar por acá este cuchillo, andaba buscando otro, pero ya, así el que encontré, y le vamos a dar una partidita, mis queridos amigos, aquí a este, a este panecito, pues lo vamos a partir, un panezote, porque pues a mí que me encanta la comedera, así, lo voy a poner así, mira qué bonito, la textura quedó, mira, riquísima, así que pues voy a probarlos amigos, vamos a ver qué tal, qué tal, qué tan rico quedó, si está muy rico, suavecito, y el sabor a las natas, a las natas tan ricas, como las gorditas de natas, está riquísimo amigos, pues yo, les voy a decir como dice mi niña, ¿verdad? se me hace muy gracioso, que le doy algo de comer a mi bebé ruby, y luego me dice, más, más, señal de que es una aprobación, de que sí le gustó, ¿verdad? así como ella, lo prueba, y sí, está súper riquísimo, ¿verdad? pues espero que les haya gustado, espero que les haya gustado el día de hoy, mi rico y delicioso pan casero de natas, y pues no me queda más más que agradecerte, agradecerte y a todos los que son muy amigas, nuevos en mi canal, pues bienvenidos a su canal, La Cocina de Mamá Fiva, y como les dije anteriormente, hagan este rico pan, hagan mis recetas, y concordarán conmigo, que es, La Cocina de Mamá Fiva, es la mejor opción, muchísimas gracias, el día de hoy, un rico y delicioso, pan casero de natas, muy rico y delicioso, checa y ve, la rica textura, rico y delicioso pan, amigos, pues que rico y delicioso pan, ya quedó, ya está listo, y pues vamos a probarlo, amigos, y pues vamos,